El 4 Fíjate que viene el otro, dale Ahí, Zanti Ahí está Venga, contad Abre ahí, Zanti Venga, Aurelio, venga Venga, Muito, vamos Vamos, Zanti con la pipitita, venga Venga, Zanti con la pipitita Venga, Zanti con la pipitita Hombre ¿Esto está creando ya? ¿Ya o no? Ahí Venga, Zanti, eso lo ha volado Y perdone, y más perdone Por lo que hasta los buenos cibetristos de huelva Venga, vámonos, chulo Venga Venga Estos dos pajarilleros Ese más hambre, ese lo... ¿Dónde está la red?